Muy buenos días, Egunon. Felicidades a la organización. Es lunes por la mañana. Dos conferencias de datos para empezar, aún más meritorio. Aprovechando la confianza y el cariño que tengo con Natalia, decía Natalia en qué fase de nuestra vida estamos respecto al turismo familiar. Yo también tengo un adolescente en esa fase, pre-adolescente, en Ergúmeno. Bueno, si a mí Basquetur me pregunta, oye Rafa, ¿de estos cuatro clubs de cuál quieres hablar? Hubiese elegido cualquier otro. Porque estoy en modo de volver a viajar en pareja. Lo digo con el máximo de los respetos y cariños. Me han prometido que esto no se graba, con lo cual mi hijo no me lo va a tener en cuenta. La buena noticia es que como investigador de mercados no tengo opinión, no tengo criterio. Nos viene de serie. Y vamos a dejar que hablen los clientes, como bien decía Natalia. Vamos a dejar que los usuarios del club de empresas y recursos de turismo familiar de Euskadi nos den su opinión sobre cuál ha sido su experiencia. Ese es el objeto del encargo que tenemos con el equipo de Basquetur, del encargo que tenemos con el observatorio. En el que lo que hicimos fue comparar cuatro clubs, cuatro propuestas realmente notorias y notables, como son Euskadi Gastronómica, como es Turismo Familiar, La Brujulita, que intenta simular un poco algo parecido a una gamificación de territorio. El producto premium y el producto de turismo de surf. Con lo cual, cuatro ejes muy interesantes, cuatro ejes de máxima singularidad de vuestro territorio. Y lo que pretendimos fue preguntarnos un poco cuál era la aportación a la experiencia del conjunto de la visita de estos cuatro clubs. Con lo cual, lo que tenemos son cuatro clubs notorios, explicados a partir de 14 sectores. Eso ya nos introduce un reto metodológico muy importante. Cómo comparar productos y servicios tan diferenciados. Además, dando respuesta en términos de microsegmentación geográfica, porque tenéis un territorio... Yo a Daniel le he escuchado muchas veces explicar lo fácil que es la movilidad en el territorio y esas conexiones que tenéis para hacer una ruta muy estructurada. Bueno, pues el reto es también poner conocimiento geográficamente. Los clubs están perfectamente representados. El de turismo familiar también. Ahora lo veremos. Y entonces, para poder dar respuesta de manera transversal a estas cuatro realidades tan distintas, las plataformas que nos daban la respuesta que buscábamos, que era cuál es la opinión de este usuario, pues no podían ser otras más que los Booking, los TripAdvisor y los Google Maps. Que es la que nos permite, de manera transversal, hacer una comparativa. Quizás no siempre justa. En alguno de los sectores podíamos decir, oye, pues igual existe otro portal, ¿no? Pero, con el máximo de los cariños, no hemos analizado saposyprincesas.com. Que algunos de vosotros, los que estéis muy puestos en turismo familiar, sabréis que es fácil acabar allí, aunque no lo busques. Con lo cual, ¿cuál ha sido el objeto, ahora sí, de la conferencia de hoy? Vuestro club. El club de turismo familiar. En un momento en el que no había cogido el sprint que tenéis en estos momentos, en el que el club ha crecido de manera notoria. La muestra con la que trabajamos a mediados del año pasado eran 134 establecimientos. Como podéis ver, con una amplia distribución geográfica y exactamente con la misma lógica de análisis. Recordaré, opiniones de clientes, nos decía Inara, prescribiendo esa fidelización de esta última década, que es, no necesariamente, igual ni siquiera vuelves, pero estás haciendo una fidelización, que quiere decir que lo estás prescribiendo, lo estás manifestando, allí donde otros clientes toman las decisiones, que son estos portales donde no solamente reservas, sino que aunque no reserves allí, tomas decisiones importantes. Pues vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados. Primero y con el máximo de los respetos y con alguna salvedad metodológica, resultados comparados. Tenemos el Basket Country Confidential en una escala de 1 a 10, valoración de los usuarios 906. Espectacular. El culpable, la culpable de elegir ese club. Pues felicidades porque el cliente está diciendo que se va extremadamente satisfecho. Turismo familiar, 8,79. Euskadi Gastronómica, 8,73. Surfing Euskadi, 8,44. Cada uno de estos clubs tiene una lógica totalmente distinta, con lo cual, cada uno de ellos deberíamos preguntarles si es buena o mala nota y además deberíamos compararlo con otro club o con otra realidad homónima o similar de otro territorio. Con lo cual, aunque matemáticamente los podéis ver juntos, quizás no es extremadamente justo ponerlos en comparativa. Pero la primera conclusión es, las empresas que formáis parte, empresas y recursos, lo público y lo privado que formáis parte de ese club selecto de turismo familiar, estáis entregando una experiencia muy satisfactoria, muy fidelizante si lo enlazamos con la conferencia anterior de Ainara. Con lo cual, felicidades. Aquí, lo digo con el máximo de los respetos, es un poco como hacerse trampas al solitario. Coño, perdonad, sois un club elegido. Habrá productos de turismo familiar que no estén en este rango de satisfacción. Por eso sois un club, porque estáis lo mejor de ese vertical o de ese sector. Con lo cual, ya presuponemos que las notas tienen que ser elevadas. En todos los casos son notas muy elevadas. En el caso de turismo familiar, muy elevada. Pero, insisto, sois los elegidos. Si estuviésemos haciendo una comparativa de todo lo que se mueve vinculado al turismo familiar, pero que no pertenece al club, pues posiblemente tendríamos una reflexión distinta. En cualquier caso, fijaros, la muestra de opiniones, estamos hablando de un año y medio, no llega a un año y medio, la muestra de opiniones de este estudio, 180.000 opiniones. Con lo cual, de las cuales un 23%, ahora lo veréis con más detalle, casi 50.000 son de turismo familiar. Son, disculpad, y voy a enfatizar, son de recursos que forman parte del club. Porque no siempre, y este es uno de los retos que tenemos, a diferencia de la encuesta que nos ha presentado Ainara, en la que tú le preguntas, ¿usted ha viajado en familia? En internet no siempre tenemos la certeza de si ha viajado en familia. Luego lo veremos, lo veremos luego en una slide específica sobre esa segmentación. Son, insisto, resultados de los recursos del club y no estrictamente de familias valorando esos recursos. Un último apunte de estos indicadores generales. En términos de satisfacción máxima, satisfacción neutra y manifiestamente insatisfacción, el club de turismo familiar en un rango realmente muy destacado. Y por eso, por este enfrentamiento de esos tres segmentos, pues tenemos aquel iron índice de reputación online tan elevado. Nos quedamos a partir de ahora solamente en club de turismo familiar. La muestra se nos queda en, se nos queda, iba a decir, en poco, la palabra poco nunca se ajusta a internet, porque siempre todo es muy notorio. Casi 50.000 opiniones demuestra en este rango temporal. Primera mala noticia, primer warning, primer eje a trabajar. Podéis ver la frecuencia temporal de estas opiniones. Estamos ante un club que, por desgracia, responde al arquetipo del turismo en este país, que es excesiva esta escenolidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer? Lo público, lo privado, para que este turista rompa en parte esa estacionalidad. Reto dificilísimo. ¿Por qué? Porque se basa en el calendario escolar, con lo cual difícilmente vamos a poder romper aquí la estacionalidad de una manera más contundente como podemos hacerlo en otros productos que no están vinculados necesariamente a esa esclavitud de la agenda escolar. Tenemos, insisto, una buena distribución a lo largo del año, pero tenemos ya claramente que empezar a trabajar también de sensacionalidad en este producto. Sé que es muy fácil decirlo desde el atril. Más complicado es a los que os toca gestionarlo. Destinos que también hoy nos acompañan con especial notoriedad como costadura a tierras de lebra. ¿Otra buena noticia? Bueno, pues la normalidad. Primer tercio, primer cuarto del año 2021. Si uno aún estábamos que nos dejaban salir, no nos dejaban salir, etc. Si os fijáis cómo se han recuperado el volumen de opiniones de manera muy notoria. Es un proyecto que tiene vocación de continuidad, con lo cual no solamente en términos temporales, sino de incorporar todas esas nuevas empresas que os habéis sumado al club. Sí, primer reto. Más allá de la elevada satisfacción, vamos a desestacionalizar. En términos de segmentación geográfica, bueno, pues la cobertura es muy amplia. Es un proyecto geográficamente con una amplísima distribución. Fijaros aquí, estáis viendo capturas de un cuadro de mando dinámico para no jugar aquí. Si eliminamos de la ecuación el Google Enhain, pues veríamos un producto muy balanceado hacia el alojativo. Y en parte es lógico y conecta directamente con lo que nos explicaba Inara. Es que los alojamientos, manitas de alojamientos, es que los alojamientos soportáis una buena parte de la decisión, una muy buena parte de la decisión. Inara llegaba a decir, es que si no hay, me voy a otra comunidad autónoma. ¿Estamos visualizando correctamente nuestra oferta alojativa para las familias? ¿O se nos van a ir a Cantabria? ¿O se nos van a ir a Navarra? Con lo cual, no solamente estáis en el rango de decisión, sino que además estáis en el rango de coste del viaje a Euskadi. No recuerdo la cifra, Inara, perdona, pero era la número uno. Con lo cual, formáis una parte intrínseca. Ya sé que luego decimos, no, queremos ir a tirolinas, queremos hacer visitas guiadas, queremos ir a ordeñar vaquitas. Ya, pero cuidado, el alojamiento es el eje de la experiencia turística de una familia. En decisión y en gasto. Y en volumen de opiniones, como podéis ver. ¿Cuál es uno de los retos? El club es muy urbano. Luego lo veréis, tiene unas derivas y tiene unas declinaciones también, por ejemplo, en las estadas medias. El club, desde el punto de vista alojativo, cuando hicimos el ejercicio de análisis, podéis ver que esas bolas que son proporcionales al volumen de opiniones por cada uno de los alojamientos, es manifiestamente urbanita. Y eso tiene unas derivas muy concretas. En todo caso, buena distribución geográfica, buena representación de todo el territorio. Aquí tenéis la distribución en los sectores. Pasamos de tiempo, geografía, sectores, alojamiento se lleva el 50% de todas las opiniones. Tenemos luego museos. Por desgracia, no es ese equipamiento cultural, sino que fundamentalmente viene muy balanceado por Guggenheim. Y luego tenemos resto de sectores y subsectores, cuando era el caso de la arquitectura, la completa arquitectura que tenéis como producto. Me quedo en recursos ahora concretos. No vamos a hablar con nombres y apellidos, no forma parte de la vocación, ni es el estilo del equipo del observatorio, ni de Basquet Tour. Pero fijaros, otro reto. Si tenemos un indicador de satisfacción, índice de reputación online mínimo de un 8. Lo primero que nos podríamos plantear es, oye, del club, ¿quién está por debajo del 8? Buena noticia, muy pocos. ¿Y si nos ponemos exigentes? ¿Y si decimos quién está por debajo de la nota media del propio club? Oye, pues ya podemos empezar a trabajar de manera más quirúrgica. ¿Con quién podemos intentar subir aún más esa elevada satisfacción? Porque no nos vamos a conformar. Entiendo. Más retos. Lo que llamamos invisibilidad o inestabilidad. Si nos decía Ainara, oye, cuando el cliente marcha y prescribe y se lo cuenta a otros, pues ese se lo cuenta a otros en Internet, que son estos portales. Si os fijáis, tenemos un grupo muy importante de recursos que están aquí pegaditos al eje vertical, que tienen muy pocas opiniones. Los recursos que tienen muy pocas opiniones pueden estar arriba o abajo, porque va a ser fruto de pocas opiniones, con lo cual van a tener lo que llamamos una reputación inestable, un riesgo reputacional, porque no sabemos cada nueva opinión cómo les va a afectar, pero sobre todo son poco atractivos desde el punto de vista de consistencia, de prescripción. Aquello que siempre hemos dicho, aquella cola, cuando vamos a un restaurante y nos ponemos en el que hay cola, somos así de tontos los humanos, en Internet funciona exactamente igual. Nos ponemos en la cola digital, que quiere decir, ¿para qué voy a ir a un restaurante que tiene cinco opiniones y al lado hay uno que tiene mil opiniones? Aquellos recursos del club de turismo familiar, que no consigáis una cierta estabilidad de reputación, seréis menos atractivos en el proceso de decisión. Con lo cual habrá que trabajar algo para conseguir que esos recursos, obviamente no va a ser igual de fácil un alojamiento con 3.000 opiniones en este año y medio que hemos analizado, que es un alojamiento urbano de 400 habitaciones, que una casa rural en el Goyerri, que va a conseguir, pues a duras penas, currándoselo mucho, 100, 200 opiniones en alguno de estos portales. El reto es distinto, obviamente, pero hay que trabajarlo con énfasis, porque si no estaremos pensándonos que todo está hecho, que la valoración es fantástica, que somos los más mejores del mundo mundial, pero tenemos un reto. Y es que cuando estamos en zonas de inestabilidad, aquel pelotón que está allí acumulado, nos da un poquito, las canas y la experiencia, después de 15 años analizando este sector, en términos de reputación online, nos dan siempre un poquito de grima. Ver un pelotón allí demasiado acumulado. Es peligroso en términos reputacionales. Seguimos avanzando en la segmentación de resultados. Hemos pasado de lo más genérico, temporal, geográfico, sectores, recursos. Nos acercamos ahora a cliente por nacionalidades. Bueno, pues posiblemente no sea el club de producto más internacional que tenéis. Sería otro de los warnings, otro de los retos que nos podemos plantear. ¿Cómo podemos hacer que sea un producto aún más atractivo o con más volumen de opiniones de usuarios extranjeros? ¿Cuál es la buena noticia? Tradicionalmente el turista nacional, y más aún el turista local, o sea, no solamente el estatal, sino especialmente el local, acostumbra a ser el más crítico. Fijaros que en términos de satisfacción respecto al club, a los recursos del club de turismo familiar, tenemos al colectivo España, donde estarían incluidos también los turistas de Euskadi, pues tendríamos la valoración más elevada o de las más elevadas. Con lo cual, buena noticia. Uno de los retos que tenemos importantes es cómo conseguir que turistas de proximidad, ese turista más natural extranjero, como por ejemplo el francés, pues se vaya aún más contento. ¿Algún francés o francesa en la sala, antes de continuar? ¿No? ¿Seguro? Acostumbran a ser los más críticos en todos los verticales. Da igual el club de producto que tratemos, da igual si es gastronomía, da igual si es cultura, da igual. Los franceses son franceses. Y la valoración que nos ponen es más crítica. Pero esta no es una mala valoración de un turista francés. Con lo cual, habíamos cubierto como mínimo el expediente, pero, fuera bromas, es un público muy relevante desde el punto de vista del peso que supone como turista extranjero y tendríamos que intentar trabajar también para que este turista, que tiene unas lógicas muy especialitas, como todos sabéis, se vaya aún más contento. Está suponiendo un 8% el total de opiniones, con lo cual no es anecdótico y nos puede ayudar a captar más a través de ese efecto de prescripción, fidelización, recomendaciones. Mirad, me vengo a otra, donde seguimos hablando del turista, en este caso, cuando manifiesta, cuando somos capaces de identificar con quién ha viajado. Y aquí, fijaros, es muy frustrante porque de las 50.000 opiniones, un 65% es no disponible. Un 65% de esas 50.000 opiniones no sabemos con quién viajaba. Os decía, esto es un análisis de los recursos del club, no de familias consumiendo el club. De hecho, uno de los retos que tenemos, y aquí de nuevo voy a apelar a investigadores de mercado, con lo cual no tengo opinión, pero sí tengo la obligación de dejar la reflexión, yo no sé si esto es un segmento o es un producto. Si yo miro los recursos que están en el club y miro alojamientos urbanos, son alojamientos totalmente transversales, que sirven absolutamente para todos los segmentos de cliente. Bueno, pues muy especialmente vinculado al alojamiento, que es donde tenemos una precisión muy importante, fijaros que el turista familiar, en esa planta alojática que habéis visto, esas bolas grandotas muy urbanitas, supone un 23%. Un cuarto de todas las opiniones que hemos encontrado de esos recursos del club son estrictamente familias, o han manifestado que son familias. Luego tendríamos el reto, perdonad, ¿qué es familias? ¿Con niños? ¿O hablamos de otro tipo de familias? ¿Hablamos de esas vacaciones de revancha post-pandemia que era, vamos en familia, pero a lo mejor no tenemos niños, pero vamos en familia? Bueno, pues ese reto lo tenéis a lo de identificar. Aquellos recursos que estáis apostando, por ejemplo, si sois un hotel transversal, transversal digo en todos los segmentos, trabajáis con familias, con grupos, con... Si os habéis marcado como objetivo tener un cuarto de turista familiar, pues felicidades porque estamos en un rango importante. ¿Qué ocurre con frecuencia prácticamente siempre que hacemos esta comparativa? Pues que no hay una valoración especialmente diferente dependiendo del segmento que está consumiendo ese producto. Lo cual nos confirma una vez más que es un producto muy transversal. Que son recursos muy transversales y que el hotel, más allá de esas decisiones que decíamos al principio, pues al final un hotel es limpieza, precio... Son los comentarios más habituales del usuario a la hora de valorar los alojamientos. Otro apunte más muy vinculado precisamente a esa tipología de alojamientos que estaban en el análisis y aquella, de nuevo, apelo a aquel mapa con bolas proporcionalmente grandes de alojamientos urbanos. Nos dan una estancia media. Ahora tenemos solamente familias extranjeras y nacionales, pero solamente aislamos familias. 2021, la estancia media de las familias en esos alojamientos urbanos, en esos alojamientos urbanos, Ainara nos daba una cifra aproximadamente de un 7%, si no recuerdo, de 7 noches, 6 o 7 noches, 5 noches. Gracias. 5 noches. Las familias en esos alojamientos nos han dormido 2 noches. Tenemos otro reto, vamos a alargar esa estancia. Ya nos han dicho, los estudios nos han dicho que son muy urbanitas, que una de las cosas que les mola hacer es comer, es culturetas y es ciudad. Fijaros, si nos quedamos solamente con familias nacionales, nos sube un poquito, 2,14. Si nos quedamos con familias extranjeras, nos baja, 1,6. ¿Qué vamos a hacer? Ainara utilizaba una palabra que es retención, ¿no? ¿Retención era? ¿Qué vamos a hacer para retenerles más? Que no sea quitarle la llave de la habitación y encerrarlos. Porque queremos que consuman en el territorio, Daniel. ¿Cierto, no? Bueno, pues tenemos un reto. Tenemos un reto, al menos en esos alojamientos. Insisto, ahora podríamos seguramente sacar a colación algunas casas rurales, campings, etc. Y nos darían otras lógicas. Cierro lo que queríamos compartir con vosotros de este ejercicio de inteligencia turística, de gobernanza, desde el conocimiento y de transferencia de conocimiento que hace el observatorio de Basquetour, que era la parte más cualitativa. Bueno, pues estas son, de aquellas 30.000 opiniones que tenía ante esto, estos son, sin filtro, la verbalización directa de su experiencia. Y fijaros que salen algunos adjetivos para sacar pecho como club, si me permitís. Excepcional, agradable, excelente, recomendable. Esto obviamente luego lo puedes cruzar por diferentes geografías, fechas, tipo de satisfacción, valoración. Si nos quedamos, por ejemplo, con la palabrota niño, pues aquellas opiniones que tiene la palabrota niño tienen aún mejor valoración. Puede parecer una tontería o un chascarrillo, pero es muy buena noticia. Si nos quedamos con un producto donde creo que llegamos a un 60% aproximadamente de opiniones de turista familiar, que son los proveedores de actividades y experiencias, si no recuerdo mal, en Tolosa además tenéis un recurso que forma parte de este club, de este sector concreto, pues fijaros también cómo verbalizan su experiencia, recomendable, genial, en familia, etc. Con lo cual, cierro este repaso rápido al resultado del análisis de reputación online del club de turismo familiar y de los recursos que formáis parte con una síntesis que creo que es la más importante, que es, estáis contribuyendo positivamente al conjunto de la experiencia en Euskadi. Con lo cual, si ese era el objetivo de estructurar un club, felicidades, porque el primer objetivo está cubierto. Tenemos retos de hacer más visible, en términos generales y más visible en términos de algunos mercados, a partir de la opinión de los propios usuarios. Tenemos retos de contribuir a la desestacionalización, difícil con ese calendario escolar. Y tenemos más retos. Perdonad, por ahí llega el momento friki y nos preguntábamos con el equipo también de Basket Tour, oye, si un usuario, no, algún gurú decía, en 2023 ya nadie va a buscar por Booking, Google y TripAdvisor. ¿Os suenan? ¿Ha habido algún gurú aquí diciendo eso? Se va a buscar por ChavGTP. ¿Sí? Daniel, no pudimos aguantar la tentación. Y le preguntamos. Perdonad porque no sé cómo vamos de horario, ya sé que... Le preguntamos, recomiéndame un hotel para viajar en familia. Y nos dio esto. Y como el cabroncete te lo da tan rápido, tú te lo crees, porque, hostia, esto está... Bueno, lo primero es que de los cuatro hoteles que nos daban, no todos eran del club. Tenemos un reto de posicionamiento. Cuando entendamos cómo puñetas funcionan las neuronas de estas herramientas. Pero tenemos un reto. Entonces le preguntamos, oye, ¿y cuáles son los que tienen mejor valoración? ¿Quién nos dijo esto? Pues este, en Booking, tiene un 9 basado en 2.000 opiniones de familias. Y este tiene un 8,6 basado en 1.536 opiniones en TripAdvisor. Primera reflexión. Da igual cómo se lo preguntes, si lo estás haciendo por una búsqueda convencional como si tiramos ya de estas nuevas tecnologías, parece ser que es fácil que acabemos de nuevo en reputación online en opiniones de otros clientes haciendo de prescriptores. Con lo cual, si alguien tenía la esperanza de que se iba a librar de las reviews a partir de estas tecnologías, me temo que no. Para lo bueno y para lo malo nos siguen acompañando. ¿Sabéis qué ocurre? Que si buscáis esta información es incorrecta. Estas herramientas tienen una gran prosa y le damos mucha credibilidad, pero no es correcta y podéis ir a comprobarlo aunque hayamos puesto ahora en discreto. Seguimos con la interacción y le preguntamos, oye, recomiéndame cosas para ser en Euskadi. Ya sé dónde voy a dormir, elegido. Perdonad, si no estabais bien posicionados, si no hemos entendido el nuevo SEO, que yo lo desconozco y no sé si tenemos equipos de marketing en este momento para entender cómo va este nuevo SEO, yo creo que no, porque está aún en la fase iniciática. Si no somos uno de estos, no seremos los elegidos. Ahora cogemos el sitio, ya he elegido alojamiento, voy a, voy a... ¿y qué hago con los niños? ¿Qué hago con los pesaditos y las pesaditas estos? Recomiéndame una actividad para hacer en familia y como te lo escupe en 30 segundos, tú le das credibilidad. Bueno, pues nos dice, vete al Guggenheim, vete a hacer bicicleta, vete a esa fantástica iglesia ermita a hacerte un buen selfie, vete al parque natural de Urquiola, vete unos vinos de La Rioja. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Ya esa parte no la he entendido bien, rioja, rioja, la ves adelante. Pero oye, ya que he puesto, dime una bodega en La Rioja. ¿Se os ha ido? ¿Se os ha ido el cliente? ¿Se os ha ido? Siempre hemos dicho, en Internet la competencia está a un clic. La posibilidad de que te se fuge el cliente en el proceso de búsqueda es muy fácil. Coño, perdonad, muy, muy fácil. Ya me he ido del territorio. Si aquí cojo y le digo, oye, pues dime una bodeguita para ir con niños, pues nos sugiere estas y si le preguntamos, oye, dime una que tenga buena valoración, pues nos dice, pues mira, pues en TripAdvisor la mejor de las mejores es esta. Con lo cual, volvemos a la reflexión de que no nos vamos a escapar de las estrellitas, de las reviews, de la reputación, con independencia de cuál sea el canal. De nuevo, otro reto en el que de nuevo es más fácil verbalizarlo desde aquí arriba que gestionarlo, porque estamos aprendiéndolo. No sabemos muy bien cuál va a ser la deriva y cómo nos va a afectar. No solamente a vosotros, también a intermediarios que luego nos acompañan, donde, bueno, pues hay que ver cómo quedamos en esta ecuación. Por mi parte, nada más. De nuevo, felicidades por la aportación que estáis haciendo, con todos los retos que hay y con la dificultad de trabajar un producto que es especialmente singular. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos